Seguimos en la presentación de la Unidad Tecnológica de Salud y Producción Animal. En este caso estamos con uno de los casos de éxito de la tarde, Ariel Vázquez de Laboratorio Bedson, que nos va a contar en realidad cómo operaron a partir de la Unidad Tecnológica con el laboratorio. Bueno, muchas gracias por la entrevista. La realidad es que la vinculación tecnológica con organismos de investigación, como brinda la posibilidad del CONICET, tiene como tres aristas fundamentales e importantes para una pyme tecnológica en Argentina. La primera que es un punto de concentración de conocimiento, y eso muchas veces dentro de las compañías es difícil generarlo. En segundo lugar, la multiplicidad de herramientas y el despliegue territorial de un organismo nacional de investigación, te permite tener muchos elementos a la hora de evaluar potenciales necesidades para desarrollar investigaciones y también alternativas en diferentes aspectos con respecto al segmento y la calidad técnica de la prestación del servicio. Como tercer punto, tener un organismo centralizador de conocimiento como el CONICET y la calidad del CONICET te brinda un elemento diferencial en este tipo de aspectos para una pyme, como es el Laboratorio Bedson, y para las pymes en general, que tiene que ver con la calidad del servicio y la investigación que se desarrolla. Eso con los altos estándares que hoy se manejan en el mercado y los altos requerimientos que tienen los organismos de gobierno a nivel internacional para el registro y la validación de productos en su faz comercial, son tres elementos diferenciales a la hora de evaluar el por qué vincularse con un organismo como el CONICET. ¿Cuándo tomaron ahí el conocimiento de que existía esta unidad y la posibilidad de que una empresa privada, en este caso una pyme exportadora como Bedson, logre vincularse? Bedson viene trabajando con el CONICET a través de un investigador del CONICET, el doctor Alejandro Sorasi, hace un poco más de ocho años, a través de convenios de investigación y desarrollo, y en los últimos dos años celebramos la creación de la figura de los STAN, que son los servicios tecnológicos de alto nivel, que permiten generar convenios mucho más dinámicos, mucho más flexibles de servicios de investigación, que lo que hacen es viabilizan y aceleran los procesos de vinculación entre una empresa y los investigadores, porque lamentablemente las figuras anteriores de firma de convenios, de la elaboración de la documentación para generar el convenio, era un poco lento y ralentizaba el proceso. Hoy con los servicios técnicos de alto nivel es mucho más rápido y mucho más flexible para firmar y avanzar en investigación. Nosotros estamos avanzando con los STAN hace dos años, pero te vuelvo a repetir, hace ocho años que trabajamos con el CONICET. ¿Puntualmente en qué están trabajando en este momento? Estamos trabajando en pruebas de nuestro principal fármaco, que es la fofomicina, en diferentes productos y en diferentes segmentos, básicamente enfocados en la resistencia y la perduración del antibiótico en carne y en el desarrollo de aditivos alimenticios y hepatoprotectores. Fantástico. Última pregunta, Ariel. ¿Recomendás, digamos, que las empresas se vinculen con este tipo de unidades, en este caso la unidad tecnológica de salud y producción animal? Yo creo que la compartimentación de la investigación está a la orden del día. No solamente recomiendo, sino que creo que es muy útil para las compañías en Argentina y en el mundo, porque de hecho en el mundo también se trabaja de esta forma, en conjunto con organismos de investigación. No olvidemos que Europa tiene destinados presupuestos multimillonarios para la interacción entre el público y el privado, pero en Argentina particularmente el CONICET se convirtió en un elemento diferencial a la hora de la vinculación tecnológica por el alto grado de calidad y herramientas que te brinda. Y para una PyME que tiene que luchar y competir en un mundo corporativo muy exigente, tener un aliado que te brinda conocimiento, infraestructura, y que es un centralizador de información es muy útil a la hora de definir una estrategia para desarrollar un producto, desarrollar algún tipo de producción de conocimiento o para generar investigación que a vos te permita validar y complementar a tus productos. Clarísimo, Ariel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.